muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo informativo y una excelente recomendación vamos a irnos ya de grano un vídeo totalmente light déjame decirte que el día de ayer publiqué un vídeo acerca de las will para los de programa insider y ya estoy confirmando ahora mismo que en efecto se trataba de la versión final rtm para los de programa insider quiere decir que poco a poco ya se verán escasas novedades y ya se publicó lo que es la hizo la hizo final así es que es importante que conozcas ese vídeo te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción e importante que leas también la descripción de momento vamos a entrar al grano porque la aplicación de your phone pues ya está recibiendo un aspecto así es que como tal la aplicación de microsoft your phone incluida con windows 11 también ya está siendo rediseñada según los avances que se dieron en el día de hoy la aplicación de un phone pues ya está moldeándose con un aspecto totalmente nuevo aspecto integrado el flu de sin como parte de la renovación el centro de notificaciones se moverá al panel izquierdo si no estás acostumbrado a recibir notificaciones en tu pc ahí en vinculación con your phone bueno pues seguramente esto no te lleve mucho la atención pero más sin embargo si es tu caso de que si habías utilizado antes your phone pues déjame decirte que prácticamente cambiarán ahí la posición de los iconos por supuesto si has recibido una notificación importante puedes hacer clic en el icono del pin para fijar una alerta en la parte superior de centro de notificaciones en cuanto a your phone se refiere para windows 11 como se puede ver en esta captura la barra de navegación de la aplicación your phone ahora se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación lo que remiten los usuarios acceder a las páginas de mensajes fotos aplicaciones y llamadas y esas opciones ayudarán a leer responder mensajes de texto ver a la vez que puedes administrar fotos y poder editarlas usando lo que es pain u otros programas vinculados ahí directo a tu dispositivo móvil también puedes realizar llamadas telefónicas e incluso usar aplicaciones de android en la pc con los teléfonos surface 2 y también con los galaxy y es que justamente esta captura de pantalla sugiere que microsoft planea obviamente seguir avanzando en su paso por incluir lo que es win ui 2.6 para los botones de la aplicación y un fondo para abrir la pantalla del teléfono y el cuadro de búsquedas así es que prácticamente sería lo más destacable ya me he comido demasiadas noticias importantes en esta semana lo que quiere decir que muy probablemente el día de mañana tengamos un gran aporte informático varios archivos sin ninguna clase de restricciones que voy a estar compartiendo y el domingo tendremos un vídeo acerca de windows 11 pero combinado con ubuntu con entorno de linux así es que es importante que conozcas ese vídeo y dicho todo esto vámonos con la recomendación estamos prácticamente a nada de poder recibir windows 11 y que más que ya tengas un sistema totalmente genuino totalmente certero totalmente activado un windows 10 totalmente legal y pues obviamente te recomiendo cdk offers excelentes excelentes licencias excelentes licencias totalmente certificadas avaladas de distintos tipos es decir por ejemplo sting origin play playstation para pc así es que puedes adquirir lo que es windows 10 una clave original una clave genuina totalmente certificada y pues obviamente para que de esta manera estén dando el salto a windows 11 sin ninguna clase de limitantes así es que ya lo sabes aquí te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción te registras ahí en cdk offers aplicas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 ese código de descuento exclusivo le das ahí en aplicar y acá te desplaya que 19 con 35 a 15 con 48 le das aquí en el orden de las compras y esto es básico pero sin duda totalmente seguro bitcoin una cartera de bitcoin puedes utilizarla ahí por ejemplo si manejas vainas pueden poder utilizar ahí bitcoin transferencias de banco faster pay paypal fast paypal también con el las avisa mastercard así es que puedes utilizar esto si es que tienes ahí pues básicamente paypal ahí el saldo de tu paypal que no se ha movido no se ha trasladado prácticamente a nada pues ahí lo puedo utilizar le das directamente en pagar ahora como dicho esto es un método rápido realmente sencillo realizan lo que es el pago posteriormente en tu user center te vas a verificar las licencias que tienes ahí y aquí te aparece como directamente tu orden de la compra windows 10 la clave profesional cuando lo has adquirido te aparece el número pero también te aparece lo que es la clave que es lo que nos importa obviamente el cifrado perfecto ahí la clave para que de este modo lo estés aplicando en configuración en actualización y seguridad en la parte de activación de este modo estés prácticamente cambiando la clave ahí colocándola le das aquí en siguiente y te debe de aparecer así tal cual activar windows con activación de windows obviamente disfrutarás de una experiencia óptima sin ninguna clase de interrupciones posteriormente obviamente cierras todas clases de programas que tengas ahí le vas a activar se reinicia la pc y de este modo te queda en windows 10 que está activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de microsoft sin duda te recomiendo cdk offers puedes aplicar lo que es el filtro ahí de búsquedas para poder localizar toda clase de productos de windows es decir windows con office por ejemplo vision project windows server windows 7 windows 8 prácticamente todo pues aquí consultarlos como he dicho excelentes licencias obviamente recibe a windows 11 de una mejor manera totalmente con un sistema confortable totalmente legal totalmente certificado ya sabes los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado hasta aquí me despido master tuto suena pisao ¡Gracias!